Música David, ¿tú crees que me parezco a mi madre? A tu madre, no. Te pareces más a tu padre. ¿Qué dices? Sí, a tu padre. Pero, bueno, el pelo es de mi madre. Y el culo también. El culo, no, no sé. El pelo, el pelo de mi madre, te pareces más a tu padre. Cállate, que tú eres clavado a tu abuela Paca. O a la Magdalena. A la abuela Paca es que la he visto en fotos y me parece igualico. Solo voy a cambiar la cabeza. Unas veces dicen que me parezco a mi padre también. Y otras veces a mi madre. Es que están mezclados. Estamos muy mezclados. Y el Tristán, ¿a quién se parece más? A mí. A lo mejor que no me has visto. A mí, los ricicos y los cabezones que es... El culo es tuyo. Sí, el culo y las piernas son mías. Bueno, pues, ¿tú recuerdas así fotos de tus padres de jóvenes así icónicas? Sí, claro. Todos tenemos. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, en papá recuerdo las de las Nocheviejas, que salen siempre ahí con el cotillón y la corbata para el lado, la corbata esa fina. Y esas me gustan mucho. Nosotros, como somos de allí, pues, también recuerdo tener fotos ahí de ellos más jóvenes tocando el tambor. Sí, eso la tenéis todos, ¿verdad? Os vamos a pedir otra vez que abráis los álbumes de fotos que tenéis de vuestra infancia, de vuestros papás, y si no tenéis en casa, que eso no sea una excusa, porque siempre se puede buscar por internet. Hay un WhatsApp, hay WhatsApp ahí para pedírselo a los familiares. Sí, o os ponéis a inventar. Claro. Os proponemos otro nuevo reto para trabajar sobre la memoria, sobre el archivo fotográfico. Dado el éxito que tuvo el de Leia Tirayoba, pues, estamos ansiosos y ansiosas de ver vuestras fotos del archivo. Venga, que seguro que lo tenéis por ahí cerquita. A coger los álbumes y a buscar una foto que reinterpretar. Vale. Ahí va el vídeo. Adentro. El trabajo que vamos a ver para el reto que os proponemos hoy es el trabajo de la fotógrafa Mayra Soares. Mayra Soares es una fotógrafa brasileira, que aparte es cantante y compone muy bien, y este trabajo tuvo mucho éxito cuando lo autopublicó en el año 2011 o 2012, creo. Cuando lo vi la primera vez, pues, me encantó. El trabajo cuenta y relata, pues, la experiencia de cuando regresó a Brasil hace unos años justo para despedirse de su madre, que estaba a punto de fallecer. Cuando ya falleció, pues, dando cosas en casa de su madre, pues, encontró un conjunto de fotografías de hace más de 35 años, que son las fotos que le hizo su propio padre a su madre cuando estaban recién casados, ¿no? Ella, al ver esas fotografías, sintió una extrañeza de que se puso a pensar y dijo, joder, si parece que no conozco a mi madre, ¿no? Claro, nosotros a nuestras madres y a nuestros padres los conocemos como padres o como madres, ¿no? Pero cuando vemos unas fotografías suyas cuando son jóvenes o eran jóvenes, parece que la cosa cambia, ¿no? Que parecen otras personas, ¿no? Y esa es la sensación que tuvo Mayra al ver esas fotos de recién casada de su madre, ¿no? De una mujer joven, llena de vitalidad, con toda la vida por delante, sin haber tenido todavía hijos, ni esa responsabilidad que ello conlleva, ¿no? Entonces, se le ocurrió que para vivir ese sentimiento o cómo se podría sentir su madre hace 35 años, pensó que fotográficamente quería hacer un experimento. Y ese experimento es ese, ¿no? Ella coge esas fotografías y las recrea 35 años después, utilizándose a ella misma como madre, ¿no? En el lugar de madre. Y las intenta recrear tanto en la pose como en el lugar, como en el gesto y en la mirada. Este trabajo se llama, este seua o la, ese mirar tuyo o esa mirada tuya, ¿no? Traducido al del portugués. Pues en el reto de hoy os proponemos eso mismo, que busquéis y buceéis en vuestras fotografías de archivo, en vuestras fotografías de vuestros padres, pedírselas por WhatsApp, hacer lo que queráis, buscaros la vida, salir de vuestra zona de confort y que recreéis y volváis a vivir, os pongáis en la piel de vuestros padres y madres cuando eran jóvenes. Si tenéis una foto de ellos. Si no, bueno, también vale que volváis a ser niños recreando una foto de cuando eréis niños, ¿no? Venga, mucho ánimo y vamos para adelante. Seguimos ahí a tope con los retos. Un abrazo. No os quejéis, no es complicado. Sabemos que en casa tenemos los recursos limitados, pero la cabeza es ilimitada. Así que seguro que encontráis la fórmula. Claro, y además la intención es la que cuenta, ¿vale? Y bueno, deciros, os esperamos a todos y todas el domingo a las 6 y media de la tarde en Facebook porque vamos a hacer un directo con vosotros por WhatsApp, os hemos escrito también en la plataforma porque queremos hablar de todo esto, de cómo lo estáis viviendo, compartirlo porque eso, nos llegan vuestras fotos, pero también queremos que nos lleguen vuestras voces. Y queremos que habléis, o sea, queremos que el que se quiera presentar y que quiera contar cómo le está yendo las cosas o cómo ha hecho una determinada fotografía, nos gustaría preguntaros, ¿no? Y que comentéis. Entonces os vamos a poner a través de la plataforma un enlace para todo aquel y aquella que quiera participar en ese encuentro virtual, pues que pueda aparecer, se enchufa su webcam y nos vemos las caritas. Que tenemos muchas ganas, así nos vamos a sentir menos solos. Claro, vale. Venga. Y bueno, ya sabéis, ¿te gusta, te gusta, te gusta? Sí, muchos, para arriba, para arriba, para arriba. Que también, que nos llegue el calorcito, que al final, como sabéis, pues nos estamos pegando un currazo y hay días que estamos ahí un poquito más flojitos y que necesitamos vuestro calor. ¿Qué más? Pues nos hemos venido aquí al rinconcito de la casa porque es que no os podéis ni imaginar lo que hay al otro lado de la cama. Es que hayamos montado aquí un campamento. Sí, sí, sí. Es una casita de verano con su terracita. Su cocina, su parte de arriba y todo. Su habitación para leer los cuentos. Ahora, ahora porque es pequeñín se ha quedado frito, pero... Estamos aquí en el estatus quo un ratito. Bueno, ahora, a lo mejor es el momento de ponerse guapos y guapas y hacerse la foto elegante, ¿o qué? Tener la cita. Bueno, no tenemos que ser elegante. También las chupas de cuero y... Si lo digo por lo de la cita. Ah, nuestra cita. Que al final no la tuvimos. ¿Te acuerdas de nuestra cita? ¿Cuándo fue eso? Bueno, pronto es nuestro aniversario de boda, un añito. Igual lo pasamos aquí dentro, pero bueno, vamos a ver. Podemos ver Peter Pan o Alicia en el país de las maravillas. Ay, ¿cómo lo lleváis? Venga. No, no deliréis. Vamos, vamos. Venga, nos vemos. Os queremos. A ver esa foto. Muchos besos. Os esperamos el domingo. Vale. Venga, que queremos veros vuestra carita y oír vuestra vocecita. Venga, que queremos veros vuestra carita.